Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El objetivo de hoy es ordenar y ubicar números hasta el 1000 en la recta numérica. ¿Ya? Vamos, todo a matar. Vale, super. Gracias. Ordenar y ubicar números hasta el 1000 en la recta numérica. ¿Qué hay? ¿Dice ubicar? Sí, ubicar. Ordenar y ubicar números hasta el 1000 en la recta numérica. Gracias, tía. Recuerden que tienen que anotar la fecha de hoy, 8 de abril. Gracias. 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 Recuerden que tienen que levantar el dedito para arriba. Ya se lo escucha bajito. Sí, que me elegí un poquito el micrófono. Ya. Gracias. 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 Sí, ya terminé. Ya, acuérdense que solamente levantar el dedito. Sí, ya terminé. Levantar el dedito para que me muestren que terminaron. No encendré el micrófono. Como así. Ya, muy bien. Bien. Tomás, bien Sofía, bien Polet, bien Vale, bien Eduardo, bien Adriano, el Vicente también está listo. Muy bien, bien Abril, bien Claudio, bien Diego, bien Roger, Naim, el Alexander, Lalanis, Yacid, Yulia, Susana, Madeleine, el Vare, el Mati, Simón, Laisi, ya, ahora no van a escribir nada, solamente quiero que pongan atención, después les voy a dar el tiempo para poder escribir, ya, así que todos los quiero muy atentos. Vamos a recordar la clase de ayer. ¿Qué vimos ayer? Diego Ramírez, activa tu micrófono, ¿qué vimos ayer? Diego, ¿qué vimos ayer? ¿Me escuchas Diego? Sí, que estaba instable la colección, perdón, mire, vimos las centenas, unidad y decenas. Ah, muy bien, muy bien, eso vimos ayer. Apaga nomás tu micrófono. Tomás, ¿te acuerdas que vimos ayer? Las centenas, las decenas y las unidades. Ya, vamos a ver, ¿qué más estuvo ayer? Mati, Matías Espinosa, ¿te acuerdas bien que lo que vimos ayer, aparte de lo que dijeron tus compañeros? Vimos cómo hacer la centenas en números ya más grandes y más bajos. Ya, ¿y qué hicimos con esos números? Hacemos sumas, restas. Pero ayer lo hicimos, ¿te acuerdas? Sí. ¿Pero qué hicimos ayer? Ayer nos sumamos. Ayer hicimos otra cosa. La Yulia le está levantando la manito para contestar. Ya, vamos a dejar la Yulia. A ver, Yulia. Comparar y ordenar números hasta el mil. Ya, comparamos. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer ayer? ¿Qué hicimos ayer entonces? Nos ordenamos. ¿Yulia? ¿Está ahí todavía la Yulia? Apagó su micrófono, pero ahora lo encendió. Ya, Yulia. Ayer, ¿cómo ordenamos los números? ¿Te acuerdas? Sí, por centenas, si eran iguales o no. Ah, muy bien. Comparábamos nada más centenas. Muy bien. Gracias, Yulia. Gracias, de ayer. Te acuerdas. Recuerdas las clases de ayer. Fernanda, apaga tu micrófono para que escuches la clase. Ya. Ya, gracias. Yacit, también estuvo ayer, ¿cierto? Sí. Ya, Yacit. ¿Puedes encender tu micrófono? Que yo no sé por qué no puedo encenderlo. Ya, Yacit. ¿Qué recuerdos que vimos ayer? Ordenamos números del mayor al menor. Muy bien. Ordenamos números, ¿cierto? Ya, vamos a ver un ejemplo ahora que vimos en la clase anterior, ¿ya? Observen los siguientes números. Tengo el 483, el 293, el 498. ¿Ya? ¿Dónde me debo fijar primero para comparar el número? Vamos a preguntar a la Valentina. Valentina, enciende tu micrófono. Ya, tía. Vale. ¿Te acuerdas que ayer comparamos números? ¿En qué tengo que fijarme primero? ¿La unidad, la decena o la centena? En la centena. La unidad. En la centena. Muy bien, Vale. Tengo que fijarme en la centena. Si la centena es la más grande, puedo elegir el número mayor. Pero si se repite, Vale, aquí tenemos dos números que tienen cuatro centenas. ¿Qué hago después? Ya. ¿Vale? ¿Me escuchaste? Sí. Ya. Si tengo dos números que tienen el cuatro y la centena, ¿dónde me tengo que fijar ahora? En la decena. En la decena. Muy bien. Bien. Apaga nomás tu micrófono, Vale. Ya. El Vicente Martínez. Encienda su micrófono. Vicente, ¿me escuchas? Hola, tía. Sí. Está. Ya. Vicente, estos tres números, ¿cuál es mayor? Fernanda, tu micrófono. La D. La decena es mayor. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuál número es más grande? ¿El 483, el 293 o el 493? ¿Qué dijo? No la escucho bien. Escúchame bien. El número mayor. Que como que se queda pegado. Sí. Ya, escúchame. ¿Cuál sería mayor? ¿El 483, el 293 o el 498? El 498. Muy bien. Entonces, aquí yo voy a anotar que el número mayor es el 498. Gracias. Puedo apagar nomás el micrófono. Cristóbal López. Enciende tu micrófono. Cristóbal. Los números que quedan, ¿cuál es menor? Cristóbal. Cristóbal. Cristóbal López. ¿Cuál? ¿Fuerte? ¿No te escucho? Cris. La conexión no es muy buena. Sí. Se cayó como la conexión. Entonces, le vamos a preguntar. Ahí sí está levantando la mano. Ahí sí, ya ahí sí. Enciende nomás tu micrófono. El número menor es el 483. Mira, fíjate bien. Tengo el 483 y tengo el 293. ¿Cuál de los dos es más chiquitito? 483. Escúchame bien. El 483 o el 293. ¿Cuál es más chico? 293. Ahí sí. Tienes que fijarte en la decena, ¿ya? Y en la centena. ¿Quedó claro? ¿Easy? Ya. Esto no se anota, chiquillos. Era solamente para que recordáramos, ¿ya? ¿Qué es esto? Es una recta numérica. La recta numérica, vamos a anotar de ahí qué es lo que es. Es una línea recta que no tiene inicio, que se tiene, no tiene, las flechas indican desde donde comienza y hasta donde termina. ¿Ya? Aquí yo tengo un ejemplo y le puse uno con números muy grandes. Puse 789, 790, 791, hasta que llegó al 800. La recta numérica, su separación, esto que está aquí, tiene que medir para todos la misma cantidad. No puede haber un espacio más grande y otro más pequeño, ¿ya? Por eso es importante que la recta numérica, cuando ustedes dibujen en su cuaderno, ocupen los cuadraditos para ir separando la recta numérica, ¿ya? Ahora vamos a anotar, recta numérica, van a escribir en su cuaderno lo que es una recta numérica. La recta numérica, va a ser una recta numérica, va a ser una recta numérica. ¿Dónde se ubica? 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 Yo también, Benja. Dónde se ubica números. Dice, recta numérica es una línea en donde se ubica números que van separados en la misma distancia y van marcados por puntos. ¿Dónde se ubica? Recuerden que cuando terminen dedito arriba, ¿ya? Voy a poner el dibujo para que puedan dibujarlo. Aprovechen sus cuadraditos del cuaderno para que les quede bien ordenadita, ¿sí? ¿Se dibuja eso? Sí, se dibuja. Ya, gracias. Para que no se les olvide que es la recta numérica. Gracias. 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 Bien, Polet. Bien, Polet. Bien, Polet. Bien, Polet. Bien, Polet. Yo también tenemos que hacer esa línea. Sí, esa es la recta numérica. Tienen que hacer ese ejemplo, Benja. Ah, ya. Apaga tu micrófono, Benja. Tía. Tía. Fácil. Tía. Dígame. ¿Qué en esos cuadraditos que se hace? Tienen que poner los números que faltan. Ya. ¿Después del trece? El catorce. Muy bien. Tía. Diego. Ya terminé todo y ya puse los números. Ya, muy bien. Tía, yo también terminé los números. Muy bien. Ordenado, ¿cierto? Ya, la Lani también terminó. Susana también terminó. Ya, ya terminé. Muy bien. El Naim también terminó. Recuerden que tienen que levantar el dedito. Claudio también terminó. Bien. Bien, Valentina. Bien, Simón. Bien, Caro. Bien, Vale. Ya no se ve la recta numérica Ahí está, perdón Que le estaba cambiando el nombre a la Vale Tía ¿Diego? Me deja grabar ¿Qué quieres grabar? Esto para acordarme Cuando se me olvide No, porque esto yo lo voy a mandar después A la tía Carla para que se lo envíe a su papá Ahí va a estar grabado Toda la clase Ya Ya terminé Muy bien Tía, yo también terminé Ya, muy bien Aguense, levantale el dedito Bien, Miguel Tía, yo también terminé Ya, muy bien Bien, Fernanda Tía, ya terminé Terminé, tía Tía y el Claudio también terminaron Sí, el Claudio había terminado hace rato ya Y el Bastián también terminó Terminó Tía, ya terminé Tía, ya terminé Muy bien Vamos a esperar que todavía hay unos compañeros que todavía no terminan Tía, ya terminé Sí, ya terminé Sí, ya terminé Muy bien Sí, ya terminé Tía, ya terminé Tía, voy al baño Ya El Giovanni terminó El Giovanni terminó Muy bien El Eduardo está listo Tía, terminé Tía, terminé Sí, muy bien Sí, muy bien Bien, Diego Suárez El Eduardo terminó Ah, todavía está escribiendo ¿Yacid? Ya tía, vine Ya, muy bien Ya, Mati Tía, terminé Muy bien Nico, terminaste muy bien Nico ¿Yuliet? Terminaste Sí, la cerrato Ah, ya, Julia Perdón Ya terminé Muy bien Ya, vamos a seguir entonces No me falta nadie, ¿cierto? Creo que no No Ya El Christian Morris ¿Todavía no termina? Christian, ¿terminaste? No se ve Es que el Christian Tiene apagada la cámara ¡Cristian! Sí, ah, ya Ya, Christian Gracias Ya Nos vamos al ejemplo Número uno No quiero que escriban Porque les voy a explicar Bien primero Ya, quiero que miren bien La pantalla y pongan mucha atención Ya, nadie está escribiendo Yo tengo aquí una recta numérica En la parte de aquí arriba Yo tengo todos estos números Que están desordenados Ya Está desordenados Para yo poder ordenarlos ¿Se acuerdan que nosotros ayer vimos que para ordenar los números Teníamos que observar la centena primero Después la decena En este caso Yo tengo que buscar Solo la decena Voy a ocupar otro color Ya Tengo aquí Un uno Un tres Un dos Un uno Un dos Y un dos Y tengo que ordenar De menor a mayor Ya me dio una pista Tengo el dos escrito Entonces ¿Qué voy a hacer yo con este número? Lo voy a marcar Para que no me confunda Entonces ahora ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Voy a mirar todos estos números Para ver cuál Cristian El micrófono, apágalo Ahí lo silencio Tengo que fijarme en el número Pero más pequeñito Acá tengo una decena En este lado Acá tengo tres decenas Acá tengo dos decenas Acá tengo dos decenas Y acá dos decenas Si yo veo que tengo dos decenas Y tres decenas Y una decena El más pequeñito sería el de una decena Por lo tanto Aquí voy a escribir el número 16 Para que yo no me confunda Voy a eliminar este número ¿Ya? Ahora me voy a fijar de nuevo En la decena Tengo tres Dos Dos Y dos Sabemos que el número más pequeño Entre el dos y el tres Es el dos Por lo tanto Este lo voy a dejar al último Y me voy a fijar en estos tres Para yo poder ver ¿Cuál sería el número que viene ahora? Tengo que fijarme en la unidad ¿Ya? Un cuatro Un ocho Y un cero Como todos sabemos ¿Sí? No entiendo Es que estoy explicando todavía Gracias Ya Entonces Aquí yo ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tomé los números más pequeñitos primero Me fijé primero en la decena ¿Ya? Porque todos los números tienen decenas Y después me fijé en las unidades Acá Yo me fijé en la decena Y acá en otra decena Porque aquí tengo dos números que tienen Una decena Pero ahora me voy a fijar en los números que tienen Dos decenas ¿Ya? Tengo el veinticuatro El veintiocho Y el veinte Como yo estoy aprendiendo Me voy a fijar Me voy a fijar En la unidad ¿Ya? Me fijo en la unidad Aquí tengo un cuatro Acá un ocho Y acá un cero Aquí yo tengo el cero El ocho Y el cuatro El cero Es el número más pequeñito Por lo tanto Tengo que escribir ahora El número más pequeño Que sería el Veinte Lo voy a marcar Para no equivocarme Ahora me queda el veinticuatro Y me queda el veintiocho Voy a mirar la unidad El cuatro y el ocho ¿Cuál es más pequeñito? El cuatro Entonces voy a anotar aquí El veinticuatro ¿Ya? Lo voy a eliminar Y me va a quedar El veintiocho Y el treinta y dos De esos dos números ¿Cuál es el más pequeñito? El veintiocho Lo voy a eliminar Y el último número Que me queda Es el treinta y dos ¿Ya? ¿Quedó claro? Ahora voy a hacer Que ustedes vayan Voy a hacer Que ustedes vayan Anotar Explicándome Paso a paso Cómo se hace ¿Ya? Nicolás Dígame ¿Lo escribimos en el cuaderno esto? No, todavía no Todavía no Todavía no Apagaron mal el micrófono ¿Quién es el que me había dicho Que no entendía? Era Alexander ¿Dónde está el Ale? Todavía no lo encuentro Día que se perdió la conexión Día que se perdió la conexión Ah, ya Vamos a ver de nuevo ¿Ya? Entonces yo les voy a ir preguntando A ustedes ahora Vamos a dejar Al Al Diego Suárez Diego Encienda tu micrófono Por favor Ya, tía Ya, Diego Mira Espera Que alguien tiene el micrófono abierto Ahí sí Ya, Diego Yo tengo que fijarme primero En las decenas ¿Cierto? Sí Yo quiero armar Este número Del más Esta recta Del más pequeño Al más grande Me está soplando Me está soplando Que el primero Es el doce ¿Cierto? Lo voy a eliminar Porque ya lo escribí Ahora tengo que fijarme ¿Cuál podría venir después? Si yo ordeno mi recta El Dieciséis Dieciséis ¿Por qué el dieciséis Y no el veinticuatro? Porque Porque es menor Porque es menor Muy bien Entonces La tía va a escribir aquí El dieciséis Gracias, Diego Ya, ahora Le voy a preguntar ¿Me ve? Alexander ¿Me escuchas? ¿Y a Sara? ¿Quién me habla? El Nico Nico ¿Qué necesita? ¿Me ve? Esperamos un poquito Nico Es que estoy viendo Estoy buscando Al Alexander Si te veo al tiro Porque delante te veía Apaga tu micrófono Para que esté solo El ala conectado Ya, Ale Mira El Diego Dijo Que el dieciséis Venía después del doce Si yo tengo que buscar Los números más pequeñitos Porque tengo que ordenar Del más pequeño Al más grande ¿Cuál tendría que ocupar ahora? Tengo el treinta y dos El veinticuatro El veintiocho Y el veinte El veinte El veinte Muy bien Alexander A pesar de que no No entendiste muy bien Delante No Muy buena respuesta Nos vamos a ir Donde es Claudio Claudio ¿Puedes encender el micrófono? Claudio Si ya Tu compañero Dijo que iba el veinte ¿Cuál sería el que viene ahora? El veinticuatro El veinticuatro ¿Y por qué no el treinta y dos? Porque es menor La decena La decena es menor Muy bien Entonces aquí iría el veinticuatro Bien Claudio Bien Claudio Vicente Apaga tu micrófono Y Andiel También apaga tu micrófono Adrián Adrián ¿No puedes encender tu micrófono? Por favor Ya Ya ¿Me escuchas cierto? Sí Ya Mira Me queda el veintiocho Y el treinta y dos ¿Cuál sería el más pequeñito? El veintiocho El veintiocho ¿Y por qué no el treinta y dos? Porque el treinta y dos es más grande Que el veintiocho Muy bien Porque el treinta y dos es más grande Entonces aquí voy a poner el veintiocho Y lo voy a eliminar Y el último que nos queda es el treinta y dos Ahora sí quedó más claro Ya Ahora van a anotar el ejemplo uno Pero les voy a dar dos minutos para escribirlo Ya Empezó el tiempo Gracias. ¿Quién es lo que copiar eso? Sí, hay que copiar el ejemplo. Sí, hay que copiar el ejemplo. ¿No? Sí, se copia. Ya, ya no lo escucho. Sí, se copia, Benjamín. Sí, ya. Alexander. Alexander. Mi tabla numérica empezó desde el 11. ¿Por qué desde el 11 citamos aquí en el 12? No, es que a mí me lo apareció desde el 11. Ah, esa es la anterior. Este es el otro ejemplo. Diego, necesito que vuelvas a colocar el nombre que yo te había puesto en tu, o si no te voy a tener que sacar de la clase. Diego Ramírez. Ya, ahora sí, dígame. Yo ya terminé. Ya, muy bien. Sí, ya terminé. Sí, ya terminé. Bien, Simón. Bien, Simón. El Bastián, el Apolete y el Cristian Morris, como no puedo ver en los videos, me ponen el icono del dedito para arriba ya, para poder ver que terminaron. Ya, bien, Bastián. Ya, bien, Bastián. Bien, Vicente. Muy bien. Muy bien. Bien, Diego. Ya, yo ya terminé. Ya, muy bien. Ya, también. Ya terminé. Muy bien. Vicente. Vicente. Tía, terminé. Muy bien. ¿Abril, terminaste? Sí, tía. Ya, muy bien, Abril. ¿Caro, terminaste? Tía, terminé. Muy bien. Tía, terminé. Muy bien, Valentina, muy bien. Valentina Roja, muy bien. La Vale López también. Ah, ya, muy bien, Vale. Tía, terminé. Muy bien. Tomás, ¿terminaste? Tía, ya terminé. Tía, ya terminé. Ya, muy bien. ¿Barek? ¿Terminaste? Tía, terminé. ¿Tedito para arriba, Varek? Ya, muy bien. Tía, tía, ya terminé. Ya, Mati. Sí, yo también. Ya, solamente dedito para arriba, si las tías también están mirando. Bien, Yulia, bien Claudio, bien Benjamín, bien Marolina. El Diego Suárez. Ya, todos terminaron ya. Claudio también terminó, el Adriano. Ah, el Roy está terminando. El Alexander también. Ya, muy bien. 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 Vamos. Tía, puedo ir al baño. Ya, rapidito, porque voy a hacer el otro ejemplo. Yo también. Ya, rapidito, rapidito. Ya puedo tomar agua. Bueno. ¿Royer, terminaste? Sí. Ya, muy bien. Ahora nos vamos al ejemplo 2. Ya, nos vamos al ejemplo 2. Ya, aquí voy a sacar un poquito esto. Porque alguien me rayó mi pantalla. ¿Quién fue? No sé quién habrá sido. Entonces voy a tener que correr todas las cosas para que se puedan ver bien. Adelín. Este es el cuaderno de matemáticas. Vamos a continuar. Este es el otro ejemplo. Necesito que pongan atención y después van a escribir. ¿Ya? Aquí yo tengo que, me dice, ejemplo 2. Ordenemos de menor a mayor los siguientes números. Abril. Me está pidiendo que ordene de menor a mayor. La Madeline que cierra el micrófono. ¿Quién? Madeline. Sí, la estoy buscando. Ahí volvió Madeline, apaga el micrófono. La tía. Apague el micrófono. Ponga atención. Bueno. Ya. Ahora vamos a ordenar. Necesito que abril. Abra su micrófono. No encienda. ¿Listo? Sí. Ya. Dice aquí que tengo que ordenar de menor a mayor los siguientes números. No hay otro número. Fíjate. ¿Ya? ¿Qué página del libro es? No es. Tía salí. Dieli, todavía no estamos en ninguna página. Tienes que solo escuchar el ejemplo, ¿ya? Ya. Abril, yo tengo que ordenar de menor a mayor los siguientes números. Si me puedo dar cuenta, todos tienen la misma centena, ¿cierto? Sí. Para yo poder encontrar la decena, ¿qué tengo que mirar? Para el número menor, ¿qué tengo que mirar? La decena. La decena. Entonces, ¿cuál sería el número más pequeñito? El 324. El 324. 324. Muy bien. Muy, muy bien. Ya. 324. Gracias, Abril. Ya. La Madeleine. Vamos a ver si estaba poniendo atención. Ya, Madeleine. Tu compañera dijo que iba primero al 324. ¿Cuál iría ahora si estamos ordenando del más pequeño al más grande? Tienes que mirar los números que están en la pantalla. Tienes que mirar los números que están en la pantalla. Tienes que mirar los números que están en la pantalla. Tienes que mirar los números que están en la pantalla. No, porque estoy haciendo el ejemplo. 354. Ya, 354. Sin ayuda. Ya, 354. Ya, muy bien, Madeleine. Apaga nomás. Eduardo, enciende tu micrófono. Ya, Eduardo. La Madeline dijo que era 354. ¿Cuál vendrá ahora, Eduardo? El 324. Escucha bien. Está el 324, que es el más pequeño. Después viene el 354. ¿Cuál vendría ahora? 354. ¡Ya, yo sé! ¿Quién me encendió el micrófono? La Madeline. Madeline, no me puede encender el micrófono porque está tu compañero. Ya, Eduardo, mira, escúchame bien. Mira la pantalla. Tengo el 324. El 354. 354. ¿Cuál vendría acá? Mira los números de arriba. Para, tacha los que ya están listos. Para que no se confundan. Voy a tener que hacerlo de la otra forma. Voy a tener que hacerlo así. Ya, voy a marcar a los que están listos. Ya, Eduardo. Mira, ponen mucha atención. Eliminamos este. Y eliminamos este. Ya. Eduardo, ¿cuál vendría ahora? El 384. Fíjate bien. Tengo el 384. Tiene que ser el más pequeñito. 364, 394 y 374. Fíjate en la decena. Si está el 5, ¿cuál vendría después? Me fijo en esta parte. Después del 5, ¿cuál viene? Eduardo. Después del 5, ¿cuál viene? El 6. El 6. Entonces, ¿cuál número tendría que ser? 364. Muy bien. 364. Ya, vamos a apagar. Susana. Enciende tu micrófono. Ya, tía. Ya, Susana. ¿Qué número vendría después? El 364. ¿74 o 64? 64. Muy bien. El 374. Lo vamos a eliminar. Apaga el micrófono nomás. Alanis. ¿Qué número vendría después? ¿Qué número vendría después? ¿Qué número vendría ahora? El 384. El 384. Muy bien. Giovanni, ¿y qué número tendría? ¿Cuál es el número más grande que tenemos aquí? 394. 394. Muy bien. Ya, ahora anotar en el cuaderno. Ya, todos anotamos en el cuaderno. Tía, ¿puedes ir al baño? Ya, vaya rapidito. Tía, ¿qué número vendría? 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 Acuérdense, levantan el dedito cuando terminen Ya, vamos, rapidito Tomás, no te veo trabajar Está escribiendo No, la mamá no escribe Tienes que escribir tú Ya, bien Carolina, ya terminó Bien, polé Ya terminó la polé Tía, que ya la estaba haciendo en delante No, pues si tiene que poner atención primero Para que estén más bien, ya Muy bien Tía ¿Diego? Yo terminé hace rato Lo hice antes Ya Perdón Yo lo hice cuando la tía estaba explicando Ya terminé Muy bien Wil, ¿quién determinaste? Bien Bien, Diego Suárez Ya terminé Muy bien, Juliet Bien, Naim Ya terminé Muy bien Alexander terminó Bien, Alexander Súper Ya terminé Ya 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 terminé Muy bien Muy bien Bien, Simón Bien, Nico Bien, terminé Muy bien Muy bien Ya, vamos a apurar Bien, Valentina López Bien, Bastián Tía, terminé Terminé El Cristian Morris El Bastián El Bastián Bien, Bastián Bien, Bastián Bien, Fernanda Bien ¿Sí? Terminé Ya, muy bien A ver al Roger Porque va Ya terminé Ya terminé Muy bien Acuérdense de levantar la manito nomás Si no me enciendan los micrófonos Bien, Claudio Roger, me avisas cuando termines Igual que el Giovanni Bien Bien Bien, Valentina Rojas Ya, ya terminé Ya, muy bien ¿Listo Giovanni? Tía, terminé Ya, muy bien Giovanni Ya Ahora vamos a seguir con el siguiente ejemplo Tía, terminé Tía, terminé Ya, muy bien Cristian Morris Tía, terminé Ya, ahora vamos con el siguiente ejemplo Y último Ya, porque después yo les voy a dejar una tarea para la casa Para que estén en la casita Que es de lo que hemos aprendido hoy día En la página 44 van a abrir la página 44 del libro gordo Ya, página 44 del libro gordo Gordo Y esto tía ya lo Ya la hice Ya la puse Ya la apagué No la enciendas Tía, ¿qué página? Página 44 del libro gordito El más grande Tiene que verse esta imagen La de las casitas Ya Sí Tenemos que escribir En la página 44 del libro gordo ¿Cómo? Que si tenemos que escribir El ejemplo 2 No, no No, solamente Van a estar conmigo juntos Vamos a estar haciendo el ejemplo 2 Ya el último ejemplo Ya Bueno, ya Ya, listo Dice Van a ir Ustedes con el dedito van a ir siguiendo la lectura Dice Exploro Amanda observa en un plano la numeración de las casas de sus amigos Pedro vive en el número 622 Susana en el número 624 Luis en el número 625 Y Emma en el número 627 ¿Cuál de las casas tiene el número menor? Enciérrala Observen las casas Y el que tiene el número menor Los van a encerrar en una de estas tres ¿Ya? Les voy a dar 10 segundos Para que encierren la casa que tiene el número menor Y voy a elegir a alguien para que me diga cuál es Sin soplarles los papás Solito tienen que hacerlo Sí, ya lo hice Ya Ya, pero esperen Yo voy a elegir a Ya terminé Ya Ya terminé Yo voy a elegir En silencio En silencio No, abran el micrófono No lo enciendan Nico, tienes tu micrófono abierto Ya, Miguel ¿Cuál es la casa que encerraste? ¿La amarilla, la naranja o la celeste? La celeste La celeste Vamos a ver al tiro Dice la celeste que Pedro vive en el 622 Tenemos 624, 625 y 627 Y está en lo correcto porque es la casa con el número menor Muy bien Ya, la siguiente dice ¿Cuál de los amigos de Amanda vive en la casa con el número mayor? ¿Por qué es el mayor? Yo, ¿por qué hablo tan rápido? ¿Ah? ¿Por qué hablas que está tan rápido? Porque estoy leyendo Así tienen que leer ustedes, pues Vengan, están trabajando Ya, voy a leer de nuevo ¿Cuál de los amigos de Amanda vive en la casa con el número mayor? ¿Por qué es el mayor? Ya, vamos Escriban cuál es El nombre del niño o la niña Tía ¿Diego? ¿Diego? Se me había salido Ah Tuve que entrar otra vez Ah, se te salió Ya Vamos en la página 44 Y por la conexión inestable Ya, mira, escúchame Vamos en la página 44 del libro grande Estamos haciendo un ejemplo Ya Vamos en la segunda pregunta Ya Ya lo encontré Ya Vamos en la segunda pregunta, ¿ya? Hace la primera porque yo sé que tú trabajas más rápido Ya Ya Nicolás Vázquez Nico Enciende tu micrófono, no puedo encenderte yo Nico ¿Fue? ¿Nicolás? ¿Dónde estabas? Nico, enciende el micrófono Para pedir ayuda Ah, que no Es que no puedo Repender el micrófono No, algo le debe haber pasado en el computador Porque él sí sabe encenderlo Ya, tía Ya, ahora sí Ya Nico ¿Qué pusiste tú? ¿Cuál de los amigos vive en la casa con el número mayor? La de Emma porque tiene el número 627 Y tiene 6 centenas Dos decenas Y 7 unidades Muy bien, Nicolás Una respuesta completa de niño de tercero básico Así tiene que ser bien completa la respuesta Entonces, Emma Es la que tiene la casa Con el número mayor Muy bien Voy a elegir al Bastián Bastián, ¿puedes encender tu micrófono? Ya, ¿está listo Bastián? Ya, dice Bastián, dice De los números de las dos casas que quedan ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es el menor? El 625 es el mayor Y el 624 es el menor Ya, muy bien Tenemos el 624 Y el 625 Leíste bien la pregunta Porque dice ¿De las casas que quedan? No teníamos que tomarlas todas Muy bien, Bastián Ya, ¿listo? Ya terminé Sí, todos terminamos Porque vamos todos juntitos Ahora van a poner Tarea En su cuaderno van a poner Tarea Van a realizar Realizan las actividades De las páginas 47 y 48 Del texto escolar Realiza las actividades De las páginas 47 y 48 Del texto escolar Recuerden que el texto escolar Es el libro Gordito Voy a leerlo de nuevo Para quienes están escribiendo Y me están solo escuchando Tarea Realiza las actividades De las páginas 47 y 48 Del texto escolar Tía, listo Muy bien Te pudiste poner al día entonces, Diego Tía, listo Ya, muy bien Acuérdense, levanten el dedito Nada más Tía, listo Levanten el dedito La manito Y las tías me van a ir avisando Que terminaron, ¿ya? Tía, yo no puedo No, porque tú no tienes cámara Ya Bien, Bastián Pero tú puedes poner ¿Has visto el icono? Bien, Juliet Termino Ya, bien Fernanda Bien, Juliet El audio está prendido Madeleine, apaga el micrófono Bien Si le dimos con tu dedo Ya, ya terminé Ya, muy bien Acuérdense Bien, Carolina Vicente, ¿estás listo? Ah, ahí sí Veo tu dedo Muy bien Benja, ¿copiaste? Bien, Naín Bien, Naín La Isi Bien, Valentina Rojas Bien, Nicolás La Valeria Lo que también La Sofi El Giovanni Muy bien El Simón El Diego Sí, ahí ahí le vi la mano Ya, bien Adriano El Yacid Bien, Yacid El Nico Cristian Murray No está Ya terminó Ya terminé Ya lo haré Bien, Roger Ya, vamos con la otra tarea Porque esta después Ustedes la van a hacer Mañana ya Tranquilamente Ya, la siguiente tarea Realiza 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 O en un ratito más Realiza las actividades De las páginas 25, 26 y 27 del libro ¿José Nicolás está escribiendo? El Benja está escribiendo No lo veo ¿Y el Simón está escribiendo? Benjamín Listo, tía Ya, muy bien Listo, tía Mati Muy bien, Mati Benja Pon atención ¿El Bastián Terminó? Vea Muy bien, Bastián ¿El Cristian Morris? Todavía no, tía Ah, ya Tía 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 La Valentina Terminó Sí Tía 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 Bien, Wilkendi Tía 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 El Eduardo La Vale El Tomás Pero no me enciendan los micrófonos No puedo definir quiénes son Diego, apaga el micrófono El Adriano Ya, tía Ya Ya Ahora el Benjamín me va a encender su micrófono Que le voy a hacer una pregunta Ya, tía Benja ¿Qué aprendimos hoy día? Eh Ah 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 Reposar Algo así ¿Cómo? Ya, la cosa rápida Ya, pero ¿qué es lo que hicimos hoy día? ¿Qué hiciste con los números? 44 Eh Eh Tabla numérica ¿Cómo se llama? ¿Recta? Numérica Recta numérica Recta numérica Ya Vicente ¿Qué aprendiste tú hoy? Te voy a prender tu micrófono No puedo prenderlo ¿Puedes prenderlo tú, por favor? Ahí sí Ahora sí, Vicente Ah De mayor a menor Ya ¿En dónde lo ordenamos de mayor a menor? ¿En una? En una Tabla Ya Vamos a preguntarle a una compañera A ver si nos puede ayudar Polet ¿Cómo se llama la tabla que dice el compañero? Que él dijo que había que ordenar los números Pero ¿dónde los ordenábamos? La recta numérica Muy bien El Simón respondió El Simón Ya Muy bien ¿Les quedó claro a todos? Con la manito Digan que sí Con la manito Sin encender el micrófono Muy bien Ya Súper Súper bien Diego Diego Suárez Seguido claro Sí 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 levantó la mano Ya Muy bien Ya chiquillos Hasta aquí llegan Esta Clase Y después tienen el tiempo para Ahí ven ustedes Si lo hacen ahora O mañana en un ratito Los ejercicios en el libro ¿Ya? Que hay algunos ejercicios Que se parecen mucho A los ejemplos que hicimos ¿Ya? Espero que estén bien Que descansen Les mando un besito Y abrazo muy grande Chao 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 Chao, chiquillos, que estén bien. Cuídense, chiquillos, que va a cerrar.